Bueno muchachos, voy a ir a grabar un rato por aquí Miren muchachos, voy a dejar No creo ya que a estos tiempos hayan indios todavía, muchachos Miren muchachos, el maestro Miren muchachos ¡Alto! ¡Hembra, qué hacer aquí! Vine a grabar un rato usted No, pero no, puedes cruzar bosque prohibido Y hay muchas serpientes Un ratito, un ratito, un ratito, voy a grabar por aquí Sí, así pase un ratito nomás, pero tenga mucho cuidado Mire usted, hija, ¿quién está quejando por ahí usted? ¡Es mi hijo! Mordió serpiente venenosa ¿Puedo pasar a verlo usted? ¿Tal vez le ayudan en algo? Puede pasar un momento porque ya viene la noche y ser muy malo ¿Qué le ha pasado a él usted? Los espíritus, venid a sanármelo, sí. Aguas rociadas. Despertar, hijo. Esa culebra ser muy venenosa, pero despertarás, hijo. Por eso te digo, jovencita, tener mucho cuidado. Bosque, va a haber mucho animal venenoso. Sí. Mi hijo está así, pero se va a levantar. Ese humo se va muy bravo, pero eso es bueno. Y ese humo se lo va a curar usted. Ese humo le ayuda a mi hijo. Entre pocos minutos puede despertar. Sí. Oh. Calma, hijo. Ya sanarás. Oh. 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 Ya estar bueno, hijo. Oh. Sí. Ya ratito lo picó usted. Ya hace rato, dos horas. Pero yo le hice mucha medicina, por eso no pudo morir, porque ese veneno es muy venenoso. ¿Cómo se llama la serpiente usted? Se llama, esta es la víbora cascabel. Ella en la punta de la cola tiene chinchines. Cuando ella se enoja, lo menea, tú oyes la bulla de ellos. Ajá. Oh. Ay. Oh. Hijo. Hijo blanco. Sí. No morir. Ajá. Ja. Ja. Ya el humo me lo va a hacer respetar. Ajá. Uuuh. ¿Usted solito vive por aquí usted? Yo solito andaba en el bosque en la noche. ¿Solo con su hijo? Solo con mi hijo y pasó eso. Lo mordió la serpiente. Cuando tú caminas en la noche, no puedes, ahí están ellas escondidas. Serpiente muy mala. Es bien peligroso entonces. Sí, es peligroso. te digo a ti que ya viene la noche es más peligroso si, así ay hijo ya está haciendo ya lo que yo hago porque ya casi está compuesto hijo si hijo eso yo se lo enseño a él y ese es un remedio casero un remedio casero si es un remedio casero si es un agua bendita esa le ayuda a correr el veneno y sirve para las cosas malos espíritus que andan porque dormir aquí solo yo y él no es fácil que le pasó a R él estaba muriendo desperté palabra que bien buena tiene R mi hermano ese humo ya casi me llevaba ya para el de San Pedro ya me llevaba como yo estaba abriendo la boca se me juegan un chorro este es re bueno para ser actor yo tenía un amigo que me decía que yo podía ser actor de películas acá vamos a hacer uno de soldados ahí muchos amigos yo les enviaba videos así yo sé que ya me van a ver hasta camarón le solicitó uno va ajá hasta camarón ahí está este chinga y viendo este corazón allí que sí que lo discuten a uno como a veces la pobreza uno va no puede no puede pero aquí yo sé que primero Dios me van a seguir viendo allí bendiciones para todos que el señor me los cuide que lo vayan siguiendo ya casi voy a llegar a los 100 mil suscriptores y me van a entregar la placa de YouTube así ya vamos a llegar ahí vamos a llegar como el avión ajá pero no va a destriparse como nos destripo con la avioneta vamos a hacer una no y mire a mí me han pasado unos problemas bien duros en la vida un amigo me dijo teniendo tatarraña ay hijo le dije como yo soy gatillo seco yo no me lo voy a retirar diezme seis tareas abarcaba y está como y está allá ella y me voy para la playa ella y donde en medio la descendí estaban dos viejitos así como y hasta ahora está viendo uno en la playa gran aire cuando yo la descendí la han chul pescado algo y los viejitos yo vi que hasta aquí se fueron se desmayaron se desmayaron cuando rotí los señores agentes venga me dijo usted me atojo a dos viejitos porque no mira ya están me dijo desmayado pero sería le dije donde vieron volar mi atarraya si solo atarraya se pegaba lo que esto casi lo mataba pero no fue de mi culpa solo cuando usted y R tenían esa 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 gran labia va usted esa 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 descanse en el otro video les voy a mostrar uno que me regaló como donde va uno en unas tablas que se mete en el tumbo que vas agarrado así oiga y oiga y eso no es de la culebra no ya va a estar un grillo un grillo un grillo un grillo un grillo me lo dejó de recuerdo antes de él morir le dejó de eso mi gran amigo don Barra pero vea que vea que usted y él eran los que los que tenían esa 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 labia esa labia esa creatividad ese personaje alegre no es que me dé ser yo mismo pero yo estuve en el en el hotel intercontinental de San Salvador ajá yo estuve allí media hora pagó don Eris esta no es mentira ¿quién? don Eris el que tenía el canal cuando anduvo Ivania ajá mira que lindo salir a los que le dijo hija se le cayó el traje va ahí se desmayó el traje el indio pues sí o sea que usted ya estuvo en ese hotel continental ya no sí allí estuve sí allí estuve mira chica oiga su hijo ven a mí oh ser este hijo medio loco pues sí mire y qué le dijo don Barra antes de morir usted cuando le den boladitos me dijo hay lo cuida camaradita me dijo con usted trabajamos a lo último don Barra le decía yo en paz descanso antes de hacer recuperar pídale a Dios si el señor ha levantado paralítico ya no lo ver yo vivo a ver si gran amigo así es y quien así es que en el hospital que murió yo le entierro siendo fui a la vela así pues una bolsita lo voy a llevar oiga vamos a ver para mí el estudio que les copia porque el enemigo se acerca cambio y fuera mi sargento aquí vamos aquí vamos a ver como ahorita en los indios hacerle como ahorita en los indios ¿cómo? ahí como está ahorita en los indios ahí como está en los indios o 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 ah si mire lo que tenemos aquí ve un R que es hijo ay es alguna tarántula este R va hey vamos pues continuemos para llegar allá a la fosa a ver como está la fosa digo yo la sequia va la fosa ah la presa la presa la sequia digo yo la presa es la usada va es la presa el R va ya te está ahogando a ver ya te está ahogando se me metió un poco de humo que ya no va a tomar ACTA mierda vamos vamos no me pasen vámoslo esta pobre hey boy y nunca y nunca y nunca se ha descaído un pedazo esta peñona no Yo digo que si no estuvieras en mi casita para acá me viniera a vivir. ¿Creen? Pero para venir a la tienda o para... Cuesta. No, ve que hay tienda. ¿A dónde? Aquí hay tienda. Ahí hay. Sí. Nosotros íbamos a comprar una soda, veis. No, no la compraría. Aquí está el corvo. Viene aquí en la noche, que se joder. ¿Por qué? Alguien que sea nieloso no pasa, no. Hombre, yo aquí ni espero ni aunque venga con alguien vengo yo, creo yo. Yo para los surcos soy perseguido. Ah. Sí, pero yo los dejo casi. Sí, tengo que tener el espíritu. Ah. Este es reo. ¿Crees que no tiene el labio, no? Ay, crees que no va. Sí, hombre. Va a estar cachimbón ese video. Este para el otro, la botamos a la caldilla. ¿Cuál? Este. ¿Este? Sí. ¿Y con quiénes? De dos patadas con él. No creo, vos. Ahí está. Son dos de yaquichamba, verdad. Pues cierre. Ahí está bien en este lado. Sí. Ponernos un ratito para... Bueno, entonces nos vemos en el próximo video, pues. Bueno, nos vemos. Adiós.